Desde el domingo 22 de marzo... Cuarentena total en Bolivia por el nuevo coronavirus. El gobierno interino decretó la medida que entra en vigencia a partir del domingo para frenar el contagio de COVID-19. Las personas y las familias sí podrán salir de sus casas en caso de que necesiten atención de salud. El transporte público y privado quedan suspendidos. Horas después del anuncio de Áñez, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia aplazó indefinidamente la elección presidencial prevista para el próximo 3 de mayo. Con la cuarentena, solamente una persona por familia podrá salir para hacer compras en centros de abastecimiento que atenderán diariamente hasta mediodía. A partir del sábado se aplicó el cierre de fronteras aéreas y terrestres y fue limitado el transporte interdepartamental de pasajeros. Se prohibió asimismo la circulación de vehículos públicos y privados, con excepción de aquellos que trasladen suministros. Bolivia, con 11 millones y medio de habitantes, registra hasta el momento una veintena de casos de COVID-19. El mayor complejo hospitalario público de La Paz advirtió de una carencia de insumos para enfrentar la pandemia y la falta de preparación del personal médico. Gracias. Gracias.